¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la de 8 mañana? ¿Cuál va a ser la nota que va a impactar más durante este año? No, la voy a decir, ya tenía preparado mi tema. O sea, ¿cuál es la de 8 del 2014? Piénsale tantito, no es tan difícil. Me pongo a trabajar toda la noche, todo el día, para traer un tema y ustedes la cambian. No, no, porque es un ejercicio. Pero es un ejercicio, pero avisa antes. Ay, bueno, ni modo, así pasa con la televisión en vivo. Cuando eres periodista, pues sabes qué está pasando y ves las perspectivas. Ya no tengo la menor idea de lo que ha pasado, porque hoy me levanté tarde. No, pero por ejemplo, ¿cuál crees tú, Ruiz Gilín? No, como ya no me levanto a las 6, me siento culpable de no levantarme a las 6. Ah, claro, porque ya nada más tenemos noticiero a las 3. Ya eres un pequeño burgués, fíjate, que se levanta a las 10 de la mañana. Pero bueno, también eso para poder estar fresco a esta hora. Déjame decirte que diría mi ex jefe, Abraham Sabludovsky, que decía, trabajo que no da para levantarse a las 12, hay que dejarlo. Sí, tiene razón. Pero bien que se echó varios años trabajando temprano. Exactamente. A ver, bueno, voy a jugar con usted este jueguito. Muchas gracias, qué amable. Bueno, a ver, entonces, como tú no la tienes preparada que comience la dama Lourdes, ¿tú cuál crees que sea la nota de 8 del 2014? ¿Sabes qué? Estuve pensando y creo que mi de 8 iba a ser, PAN y PRD, de verdad van a ser oposiciones este año, por eso de que hay cambio de dirigencia en la presidencia de ambos partidos. Pero después de ver el regreso del PG, creo que la salud del PG va a ser la de 8. ¿La salud? ¿Qué salud? Pues es de anastemio. No, 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 la salud médica del PG. Oye, es que todos los del PG han estado remolados, el pobre Barbosa, el PG, Cuauhtémoc Cardas, quién sabe que hacha que extraiga, pero nunca los dice. Pero a ver, o sea, la verdad es que la condición física del PG no es una cuestión menor, todo mundo, los doctores debieron de haberle dicho, por favor, apacíguate un poquito. No, porque el pueblo lo necesita. Entonces él tiene, él está dispuesto a sacrificar su vida, su salud, su existencia mismo para el pueblo. Como debe de ser. Para rescatar Pemex, de los traidores de la patria. Porque la privatizaron y hay que destruir al PRIAN. Yo entiendo. Oye, pero ¿qué tal que el PRD... Un fanático siempre piensa con el PG, hijo. Ok, entonces tu nota es la salud del PG. Exacto. Vamos a estar viendo el parte médico del PG cada cierto tiempo, ¿no? Pues lo que pasa es... No le vamos a estar viendo el tamaño de las ojeras. No, en serio, el PG es un tipo que si se ve cansado se le nota la lengua. Muchísimo. Entonces, según vayas viendo si la ojera crece o no crece... ¿No ves cómo dijo en un debate que fue corrido en terrajería? En terrajería. Exacto. Bueno, mi nota, en lo que tú piensas tu nota, va a ser... No lo pensé ya. El pésimo desempeño de la selección mexicana en el Mundial de Brasil. Eso es noticia. Claro. Otra vez contigo. En este país de porras violadas... Pero es que todo el mundo sabe que va a tener un mal desempeño. Claro que no. Claro que no. La gente está esperanzada en que vamos a tener un buen desempeño después de tener al Piojo ya como un súper entrenador. Claro. Acuérdate que es un país que cree en los milagros. En los milagros guadalupanos, principalmente. Entonces, se van a encomendar a la Virgen de Guadalupe para que esta selección tenga un buen desempeño, lo cual no lo va a tener. Entonces, esa es la de ocho, dado que este país, desgraciadamente, es tan futbolero. Ese es mi de ocho. A ver, Ruiz Gile, ándale, ataca. La última encuesta realizada por Ipsos dice que el 53% de los mexicanos creen que México va a tener un mal desempeño. ¿Cuánta gente lee esa encuesta? A mí no me importa. ¿A cuánta gente encuestó? ¿Tú crees en las encuestas? Yo sí creo en las encuestas. ¿Tú crees en las encuestas? Sí, señor. Fíjate. Ahora resulta. Sí, ahora resulta. Hace dos semanas yo hablé de esa. ¿Te acuerdas de cuál era la expectativa? Sí, pero tú traes una encuesta de una agencia que sus desempeños... No se nos truenen. No se nos sabe. Su desempeño ha sido bastante, bastante fallido, fallido. Yo creo en las encuestas cuando son bien hechas por empresas serias. Yo una de mis primeras actividades que tuve hace muchos años fue una agencia de hacer encuestas de opinión pública y conozco bien la materia, entonces no creo que ustedes la conozcan. Ah, mira tú, así, ¿cómo sabes? Así ya de para golpearnos. Yo que no, es que yo te quiero decir, yo desde la elección del 2012 yo decidí que la agencia que iba a trabajar para mi programa era Ipsos. Ipsos le atinó igual que María de las Heras, con un margen de 7 puntos de porciento de diferencia, le dio el triunfo a Enrique Peña. Nomás fueron dos agencias de todas las demás. Hay que saber escoger agencias. Como hay que saber escoger teatros, tú eres gente de teatro, tú antes de poner una obra vas a ver los diferentes teatros, este sirve, este no sirve, porque tú sabes. Yo no sabría escoger un teatro porque no sé. Lourdes me sube unas botas muy bonitas. ¿Qué tal me frivolizó este? No, bueno, ¿sabes qué? Tú ya no vas a estar en nuestro programa. Se trataba de usar botas, yo no sabría escogerlas. Las daría a Lourdes para que me asesorara. A ver, hay una cosa. Entonces, hablando de encuestas, hay encuestas serias y hay encuestas mal hechas. Esta es la encuesta de Ipsos que se realizó hace unos días, que 53% de los mexicanos creen que el papel de la selección va a ser mala. Pues te la voy a matar. Te la voy a matar. Yo a los ratings me voy a remitir, ya que esto es una nota con la cual estamos jugando al futuro. Ojo, ojo. Te la voy a matar los ratings. Que todo el mundo vea el fútbol no quiere decir que crean que va a ganar. La gente ve a la selección nacional con la esperanza de que va a ganar. Perdóname, Ruiz Gili. Si fuera que lo va a ver sabiendo que va a perder, la gente no perderá la televisión. La gente está viendo los juegos contra Nueva Zelanda. No, ya no. A ver, Ruiz Gili, ahí sí, la verdad. No, 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 no. ¿En serio que ustedes están en su burbujita? A ver, claro que no, no, no. La tuya hamburguesita. A ver, yo reto a la gente en este momento. ¿Sabes por qué la gente ve el juego? Porque sí hay una esperanza, pero muy oculta, de que tal vez gane. La historia demuestra que la selección mexicana de fútbol no da una. Muy bien. No, es cierto. ¿Has ido a una? No, en eso estoy de acuerdo. Lo que no es cierto es que la gente volteamos a ver el fútbol y vemos el mundial esperando que venga el milagro. Hasta yo lo veo sabiendo que no va a haber el milagro, porque yo no quiero los milagros. ¿Tú crees en los milagros? Sí, claro. ¿Yo no quiero los milagros? ¿Tú crees en los milagros? Yo, depende. Voy a ver qué encuestadora dice que sí. Para mí no es nota que vaya a ser el ridículo. Bueno, muy bien. ¿Cuál es tu nota? Para mí la nota del año va a ser... Es una nota de varias, ¿no? Ah, ok. No me dieron ustedes chance. Son cascaritas de notas. Tus cascaritas. Pero la jugada. Para mí es si el año 2013 fue el año de las reformas constitucionales, ahora va a ser el año, el 2014, de la legislación que deforma a estas reformas. Ah, y eso ya parece clase de... Oye, ¿eso es la de 8? O sea, ¿en un periódico de cómo? O sea, ¿tu periódico de qué tamaño es de este tamaño o cómo? ¿La de 8 es normal? Espérate, yo todavía no he dado, como tú tampoco has dado tu la de 8, ¿eh? Yo ya di, la salud del peje. ¿La salud del peje? ¿Eso es un encabezado? ¿La salud del peje? No, lo que dice Lourdes y que tiene razón. No, no, no. No digas lo que dice Lourdes. Ella lo dijo. Ahora eres el vocero de Lourdes. Ahora, lo que quiso decir Lourdes... Ay, sí, vino insoportable. Oye, ya viste lo que dijo, lo que quiso decir Lourdes. Lo que Lourdes quiere decir es que va a ser una nota que va a aparecer constantemente en los periódicos de la salud del peje. No, no, estamos hablando de la de 8 de hoy. ¿Cuál es la nota tuya? El peje desmejorado. No. El peje mejorado. El peje al punto del infarto. El tercero. A ver, ¿cuál es la nota? Hay un aterrizajes ilegales. Va a parecer que va... Perdóname, va a ser más complicado que el 2013. Es una bitácora del aeropuerto. Porque la discusión de las leyes secundarias, de las reformas que se hicieron el año pasado, va a ser muy complicado y va a estar jalando la atención de todo mundo. Se van a aterrizar todas. No, esto es la de 8 al finales. O sea, al final del año, ¿cuál fue? Qué tramposa. No, 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 no. Oye, al final del año, ¿cómo que al final del año? Estamos empezando el año. Pero estamos haciendo un ejercicio, si te acuerdas o no. A ver, no, es que entonces tú te dices, ¿cuál va a...? No. ¿Te das cuenta lo que dijo? Es que tu de 8 parece el bitácora del aeropuerto. Lo que Lourdes quiso decir, ¿cuál es la de 8 al final del año dentro de 12 meses? Dijimos, ¿cuál va a ser la de 8 en el 2014, Eduardo? La de 8, 2014, año de aterrizaje de las reformas constitucionales. ¿Cuál aterrizajes? ¿De cuáles? De las reformas constitucionales. ¿De cuáles? Reforma energética, laboral, educativa, financiera, hacendaria, telecomunicaciones, reforma de procuración de justicia, entre otras. ¿Sabes qué parece eso? Eso parece un curso de la Facultad de Derecho. Que ustedes no le entiendan, es otro asunto. No, claro que le entendimos. No es un problema. O sea, el solo hecho que saquen la reforma de telecomunicaciones, que no pudieron sacar el año pasado nuestros diputados, ya es noticia. Esa es una de 8, nada más. Esa es una de 8, exacto. Oye, la tuya de la salud, son muchas de 8 igualmente. No, es muy diferente. La del 10 no es de 8. No, claro que es de 8, por supuesto. Oye, es la de 8, perdió la selección. No. Esa no es noticia. No, no, es que me pareció interesante, dado el comportamiento de la afición, que es casi todo el país respecto al fútbol. Entonces cambia la de 8, entonces di los mexicanos fanatizados. Entonces, porque, oye, ¿por qué no pone la de 8 y nosotros nos vamos? Y que haga su programa, porque todo lo que él dice es lo que sirve. Lo que nosotros no entendemos o no sabemos, ¿no? Ustedes hacen lo mismo conmigo. Claro que no. Dos contra uno. Creo que no. Martes tras martes, bueno. ¿Quieres un número para llorar? ¿Quieres un número para llorar? ¿Necesitas un número para llorar? Al rato. A ver, a ver, entonces, esto es, estamos haciendo un juego... Es que no entiendo la tuya, sí. A ver, no entiendo que digas que la de 8 es que México perdió. A ver, espérame. ¿Por qué es interesante? Esa no es la de 8. Porque la noticia no es que México pierda el Mundial. Eso ya es de cada cuatro años. Es otra la de 8 tuya. Estoy entendiendo, trato de entender. Si tú agarras y revisas los encabezados de los periódicos, habrá muchos encabezados que se parecen año tras año, dado que la humanidad, por desgracia, sigue siendo la misma. En este caso... Para mí la de 8 tuya sería, México ganó. ¡Qué barba! Esa era la de 8. Eso ni en la rosa de Guadalupe. Cuando perdamos en el Mundial, va a ser México. No, nos fuimos. Nos fuimos. Desilusión. México perdió. Pero ¿cuál sería tu la de 8, entonces? La mía. Ya a ti. A ver, a ver. Fútbol, fracaso en el fútbol. Internacional, mundial. Eso. Pero mientras, ¿cómo estamos? Mientras estamos piperi, 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 piperi. Pero ¿y la tuya cómo es? A ver. A ver, ¿no? Ahora la tuya ya. La ola. Déjame frivolizar. Es un programa serio. Bueno, ándale, Ruiz Quilera. Por favor. Yo ya te dije, yo creo que la de 8 va a ser la salud del PG. Evidentemente, el señor no está recuperado al 100% para seguir estando. No van a ser las reformas constitucionales aterrizadas porque, como va a haber muchas saludes del PG y va a haber muchas notas sobre el fútbol, va a haber muchas notas sobre el aterrizaje de las reformas constitucionales. Ahí te va. Pero ¿no crees que serían las notas? Oye, para mí es fundamental cuando venga la ley secundaria a la energética y la ley secundaria a la de telecomunicaciones. Por supuesto. Y cuando vengan nuevas leyes a la educación, pero trascienden más nuestra vida e influyen más sobre nuestra vida diaria. Lo que yo estoy diciendo, que la salud del PG o que el fútbol... Escucha, fíjate. En un ejercicio de paz, concordia y transparencia... ¿Eso qué es? Como dicen los políticos mexicanos... ¿Pero qué es? Nuestras de ocho van a estar diversos instantes y momentos durante el año. Las mías de ocho también. Las tuyas... También lo dijo, es que no estás escuchando, Eduardo. Estoy haciendo un ejercicio... Lo está diciendo de los tres. Un ejercicio de armonía en este equipo que está fragmentado, Ruiz Gil. Sí, dos contra uno, dos contra uno. Pero le vamos a apestar el hombro para que llore. Y me acuerdo de una época que era Lourdes. Se iba contra ti. No es cierto. Yo te apoyaba, ¿eh? No es cierto. Jamás me íbamos rato. Ya estoy viendo, ya estoy viendo aquí. Pero Ruiz Gil... Tú también te llamas ranavajas. Escúcheme, estamos apoyando el concepto del programa. Este concepto. Este concepto que tiene que tener un equilibrio... Que sí, que vamos a estar hablando durante el año, sí. Exactamente. La salud del peje, quién sabe. Porque no nos van a informar. Acuérdense de mí. A menos que sea catastrófico y le dé otro infarto, no nos van a decir lo que tiene. Sí, porque va a ir a recorrer el país y lo vamos a saber. Por eso Lourdes va a ser la galena. Y cada semana va a llegar las ojeras del peje, aumentaron, disminuyeron, y eso será el indicador médico. ¿Estás de acuerdo en aceptar eso? Es una grave irresponsabilidad, Lourdes. El parcepto. El parcepto médico. Ya nos vamos. Gracias. Buenas noches. Adiós. 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 ¡Gracias!